¡Uff! ¡Imposible! ¡Wow! Estamos aquí en la selección de personajes Da igual también Vamos a seleccionar No Y aquí es Bueno, Goku Super Saiyan normal Ok Y aquí Da igual Tiene que ser Broly, amigos El último con Goku Super Saiyan Este Broly Ok, hay dos Es este y este Entonces tenemos que luchar en el espacio Ok Ok, Goku con Super Battle 2 Android número 18 con Gotenks Y Goku Super Saiyan con Broly Aquí en el espacio Para que podamos sacar ese final dramático La verdad es que esos finales dramáticos Son bastante buenos Bueno, en cuestión de sus gráficos Quiero que ustedes observen Ahí va Goku normal Ahí está Ya me estoy emocionando Dices Babi También voy a sacar un Un poder para el próximo Lo voy a sacar, amigos Ok Ok Vamos Hay que darle No puede ser Vamos, vamos, vamos Goku No 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 puede ser Ya Ya hace otra cosa Ahí está Continúe No hay que hacer algo Uff Ok Dale Ah, no puede ser Ahí está Ahí está Muere Babi Muere Tenemos que matar a este también A Gotenks Ok, vamos Ok, vamos a hacerle Una Genji-Dama Adiós Uy Sigue allí Bien Adiós Ahí está Vamos a cambiar, amigos Adiós A Broly Uy 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 No puede ser Bueno Ya podemos cambiar, amigos Aquí Vamos Goku Tiene que ser Goku con Broly, amigos Adiós Ahí va Ahí va Ahí va Adiós Adiós Ahí está Uff Wow Final dramático Ahí está No fue tan impresionante Pero pues Ahí está Ese final dramático Tondoku y Broly Bueno No tuve que hacer revanche Vamos a seleccionar personajes Vamos a hacer el otro Aquí también va a ser El Super Goku Pero pequeño Bu En la tierra de Tierra Este Suprema Ok Vegeta Y Super Goku también Ahí está Y ahora tenemos que Seleccionar a pequeño Bu Amigos Ahí está En Planeta Supremo Amigos Ok Aquí está Planeta Supremo Con Bueno Es Nappa Con Vegeta Super Saiyajin Vegeta Con Cell Y Goku Super Saiyajin Con pequeño Bu En Planeta Supremo Tenemos que Aventarlo Tenemos que Aventarlo Al A Majin Bu Sacarlo del escenario Con Goku Ya cuando quede el final Vamos a tener que hacer ese Con él nunca A ver Vamos a aprovechar Que tengo a Nappa Vamos a ver si puedo hacer el poder Porque no lo saqué O no lo supe hacer Entonces vamos a ver Si lo puedo sacar ahorita Aprovechando que ya estamos aquí Vamos Vamos Y hay que dejarlos Dejarlos respirar Vamos a trabarlos Niñas Uy No Vamos Vamos Dale 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 Eso Adiós Adiós Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y sigue Vamos a secar el poder Amigos Pero Uy No Uy Dale Uf Vamos a ver Uy Es todo No hay sumas Uf Bueno Ni modo No lo pude sacar Dale Lo que queremos sacar Ahorita es el final dramático Eso es lo que quiero sacar yo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Amigos Ahora queda Super Bu Pequeño Vamos a darle ya al último El último Come on Ok Uy Adiós Nos mató No importa Aquí ya vamos a cambiar Amigos Vamos a cambiar a Hago aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno pues vamos a procurar no matarlo Ok Ahí Ahí está Ahí está Todos Denme su energía Todos Ahí está Uy Lo detuvo Uy Uy Wow Espero que esta vez renazcas como alguien bueno Bueno Ok amigos Pues aquí tenemos ya los dos finales dramáticos que sacamos Billy's con Super Goku Y Super Goku contra Pequeño Buu amigos Espero que les haya gustado este video amigos Si es así Si es así pues suscríbanse Dejen su like Activen la campana para que YouTube Les notifique cuando yo subo un nuevo video Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte Pequeño 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 ¡Gracias!